Diputado Nicolás Rodríguez Sá en el uso de la palabra. Buenas noches, señor Presidente. No solo jugó con alargue el diputado preopinante, también jugó con la ayuda de la FIFA, quien está en estos momentos amparando al expresidente Mauricio Macri, quien utiliza como excusa su cargo en la fundación de la FIFA para esta noche, ya es de día porque tiene otro uso horario, en París está durmiendo en un hotel de 1.800 euros en la noche. Yo quiero felicitar a los diputados y a diputadas de Puntos por el Cambio por defender como defienden el gobierno del ingeniero Macri, sin que se les pida tanto. Debe ser difícil defender a una persona que livianamente los primeros países que elige para ir son justamente Paraguay y Suiza, habiendo estado acusado por evasión y por fuga. En ese sentido, señor Presidente, para no distraerme, quiero felicitar su tarea, su gestión, la de todo el Congreso de la Nación, incluido la de mi bloque opositor de Puntos por el Cambio, quien en este duro 2020, que va a quedar en la analogía como uno de los años más duros a nivel global, usted permitió que se abra las puertas de este Congreso de la Nación, representante del pueblo. Hace 20 años milito en política para llegar como si fuera un logro, no personal, porque uno tiene sueños colectivos, a este Congreso de la Nación. Y la verdad que es muy doloroso participar y pertenecer a este Congreso con diputados que a través de las redes sociales ponen que hay que guardar las cacerolas y sacar los fusiles y llaman a la vicepresidenta reina. Esto pasa en una monarquía. Yo me crié y nací en democracia en el año 84 y la democracia es el gobierno del pueblo y sus representantes. Me parece que no puede dejar de nosotros dejar pasar estas expresiones de un diputado marginal que ni siquiera tiene el apoyo de su bloque, que a veces es visto como un poco loco, porque llamar a los fusiles con un usuario de Twitter que dejó de tener su cuenta y todos sospechamos que es la misma persona, me parece, señor Presidente, que es de absoluta gravedad. Está marcado por la Constitución Nacional, hay un proyecto para sancionar, para mí una sanción es menor, sino que deslegitima y mancha este honorable Congreso de la Nación que usted preside con tanto esfuerzo y tanta dedicación. Así que al señor Iglesias le digo que por favor tenga honor y sepa que se equivocó y dé un paso al costado, porque como joven nacido en democracia no podemos permitir ni que en broma ni que por un error involuntario suban fusiles y digan que nos tienen que matar y fusilar a los peronistas. No es broma, señor Presidente. Ahí en el Congreso quizás todos lo tomamos en gracia a este señor y usted mismo lo llamó a ponerse en orden. Pero me parece una falta de respeto a quien le habla y un montón de representados que estudiando educación cívica de chico y habiendo leído los peores años y oscuros de la Argentina, convivamos en este Congreso con una persona tan poco democrática o antidemocrática y bueno, lo quería comentar y celebrar esta moratoria que es una herramienta más de auxilio donde todo el gobierno que incluye usted y el Presidente Alberto Fernández le brindo una herramienta a las PYMES para que puedan sobrevivir. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.